Está a tope, eh Venga, nos metemos aquí ¿Puedo? ¿Puedo? Sí Vale, gente A ver A ver, para empezar Tengo que cambiar una cosa ¿Lo he hecho? No, no lo he hecho No lo he hecho Aquí Que pongáis exclamación cerebro O sea, donde estoy Vale, estamos en el rebord por 3 Contexto 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 Contexto, gente Contexto Llegó el momento de Majo elfo O sea, elfo majo ¿Por qué? Porque este señorito Que pone cero de karma aquí ¿También tengo la cámara por cierto? Vale, está bien Pequeó a un mago Que estaba haciendo back Le metió dos críticos Y el otro cayó, ¿sabes? Así que no puedo usar Ni el arma No grade que te da en la gata Estamos usando esa mierda de espada Que no es esa Esa es otra Ni la de grado D Que te dan luego O sea que es Bastante putadón ¿No? Porque te limita Te frena bastante El progreso Pero bueno, en fin Que antiguamente era así No había gata, ¿sabes? Pero bueno Así que Llegó el momento de Elfo majo De los creadores De majo elfo Llega Elfo majo Gente Por suerte Solo era Solo era nivel 15 O así Así que nada Elfo majo Segunda parte El comeback Majo pero Bueno En fin Luego si le puedo pasar Las cosas del otro Pues se las pasaría Vale Vale Quiero cara de No se ve la cara Del delfo Tanto brillo El pelo Este Llegó el momento Delfo majo Otra vez anuncios ¿En serio? He estado todo el mundo Usando a Blood Menos tú He puesto categoría De L2 Sí Nice Bueno pues eso Supongo que Bueno Estar en la misma cuenta Podría pasarle Lo que tenga el otro ¿No? ¿O qué? De hecho lo vamos a probar ahora Vale Vale Quédate Elfo majo gente A ver tú Puedes pasarle cosas A tu compi Vale aquí tenéis las pruebas Tiene Un PK Un PK Y entonces El arma esta que te dan No la puedes usar ¿Veis? Por mucho que le dé yo Por mucho que le dé yo No te dejo usarla Y la de grado D Que te da también luego Tampoco Entonces Estamos un poco en la mierda ¿No? Lo bueno es que solo es nivel 15 Bueno Bueno Pero me jode Volver a empezar la verdad En el caso Puedo pasar aquí cosas O Tengo que ir a Por lo menos Hemos aprendido a hacer La quest de la espada Que nos dan Potis Estas Piedrecitas de música Y esta espada Que se puede vender O sea que Ya sabemos quién la empieza La empieza el tío Que hay por aquí El Albertus O algo así No sé si puedo dejarle Cosas a este aquí O me tengo que ir a A Glúdio En pueblos de inicio No sé si puedo hacer Traspaso Sí Parece que sí Freig Deposit Carlos A ver Quiero mirar una cosa antes Vale Podemos pasarle las cosas Bien Genial No todo Porque las Souls No Pero bueno Yo que sé El equipo y eso sí Y quieras que no Algo de tiempo Nos ahorra Buenas Joel Si no votas Prácticamente es un por uno No es que es por tres Y si votas Es un poco más O qué Puede ser Que el elfo oscuro Rinda más Pero Me apetece un elfo Tío Es 2,5 Y si votas Es por tres Pues lo que sea No voy a votar Paso Me da pereza Tío No sé cuántos sitios Ok Deposit El formajo Y le pasamos Todo esta mierda Espera, espera, espera No Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no No Que cuesta mil Cada cosa ¿Sabes? Incluso esto tampoco Porque esto te lo dan Aquí Nada Esto tampoco Esto tampoco La espada Esta espada tampoco Porque el gato le da Le da una Pasta sí A pesar 60k Vale Que empiece con set El arma te la da La gata luego O sea que bien Esto se consigue fácil Fuera Potis Sí Potis Me parece bien Y ya está El resto da igual Tú Justito Se va a quedar con dos mil Este o algo así Lobazo buena Pone exclamación server Y te sale Ya Pero es por no dejar a este Totalmente desnudo Por si Yo que sé Se la pasa igual Pues también ¿No? ¿Hola? ¿Por qué no me deja? ¿Tío? Vale Ok Ahora sí Se ha quedado este Con mil diadenas Nice Está bien Bueno compañero Un placer Majo elfo Llegó la hora De elfo majo Sí 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 Hay necromancer Sí Spanish Eh Blah 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 ¿Qué es esto? No No sé Qué Que sí Ok D D A Finish Game time 739 739 A eso os puedo dar Y que No sé Vale Nada Al lío Gente Vamos a intentar hacer esto rápido El trámite de subir Vale Ya tenemos esto Con Congratulations Vámonos 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 Brian ¿Qué pasa tío? Chachaché Bienvenidos Soy Pues sí Blu Hay necromancer Sí Que sacas un Un sumum Del cuerpo De un Bicho que mates O una persona O lo que fuera O de un guardia Incluso Y de hecho Está bastante Podente El necromancer Vale Vamos por nuestras Cosas Una pena Por majo Elfo Pero Llegó la hora De elfo Majo Que sí Madre mía Con los tutoriales Recuerda No pequear Hasta 40 más Por lo menos ¿Sabes? Pero os quedáis sin arma Y os vais a la mierda Como lo ha pasado Al majo Elfo ¿Sabes? A menos que tengáis ya De todo ¿Sabes? Y os da igual Pero bueno Pero si empezáis De primeras Cuidado De momento No voy a vender La espada Hasta que me dé la gata Una Me parece que era Nivel 6 O así Vale Esto aquí Esto no se puede vender Ni nada Fuera Bueno Lo bueno de esto Que ahora haciendo misiones Y tal Consiguiremos otros 60 Acaso así Más o menos Potis Por aquí Libro ¿No he tirado el libro antes? Vale Go Ya dejaste el more ¿Por qué siempre preguntáis Cosas tan raras? ¿Por qué me habéis Juego a otro server Y preguntáis Ya dejaste el otro No he dejado nada Es que están de Reparaciones Oye que se les están Atacando No sé Algo de eso ¿Sabéis que juego A varios servidores A la vez? Si os va mucho Si os va mucho Vale Tenemos esto 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 Vamos a ir Vamos a ir Joyas Me parece Hasta de mierda Que te dan Y ya está Easy No pues no he dejado el more Lo que pasa es que están Teniendo problemas hoy Y pues no nos hemos metido aquí Y como el otro día La cagamos mucho Con el Majo elfo Pequeando un tío Pues hoy Ha llegado el día De elfo majo Vale Primera joya Nice Turutum Triads No Quiero goblins 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 Hola Aquí Buenas Groen ¿Qué tal tío? Tío Estamos cerca De los 1400 Llegaremos Esta semana Parece factible Vale Parece factible Poder llegar Esta semana La verdad Churuchun Vale Conseguimos el set este Que te dan estos Y nos vamos a hacer La cuesta La seta No las quiero hacer Muchas veces La verdad No La verdad Que no quiero hacerla Muchas veces Como mucho Un par de ellas Mientras subimos De nivel Porque Claro Hay que subir Vale Vale Pendiente Aquí hay otro No pienso pequear a nadie, gente No me toquéis la polla, eh No quiero pe... Majo, no sé quién es... No No quiero pequear a nadie De momento Que no veas la liada, tío Joder Bueno, nos falta... ¿Hay uno aquí? Sí Nos falta un pendiente solo Mmm... Nos falta un pendiente La gata nos daba la espada a nivel 6, ¿verdad? ¿Aquí está el pendiente? No ¿Pendiente? No Ya es raro, ya normalmente te lo das seguido, tío Al 6, vale Pues al 6 vamos para allá Y la quest de las setas es al 8 O sea que... Bueno Ya os digo, mucho la haré dos veces, eh No quiero hacerla más Eh... ¿Qué pasa con los anillos? ¿Qué pasa con los anillos? Luego si todo va bien Entraremos al morelab, obviamente Pero, bueno Tampoco es mala opción el rebord, ¿no? No me gusta tanto como el morelab Seguramente no Pero no es mala opción Yo que sé Si os gustan los low rates Está bien Chirichirin Vale, si os preguntáis que va a ser este Pues va a ser lo mismo que va a ser el otro El Warsinger ¿Por qué es Warsinger y no Blade Dancer? Me parece un poco más tanque No sé por qué, quizás Y más... Tiene más movilidad, ¿sabes? Que el Blade Dancer Y ya está Luego lo que te gusten más las danzas o las songs Pues, bueno Unas son más defensivas Y otras más ofensivas Y ya está, ¿no? Me quiere detallar el pendiente Que me falta, madre mía Turururu, tututum Aparte también en memoria de un colega Que he jugado conmigo hace años Mi colega en Rombul Se volvió a caer el More El que sea se quiere cargar el server Hay que ver, ¿eh? Hay que ver las batallas internas entre servidores, ¿eh, gente? O algún... Me acuerdo Estando en un servidor ¿Cuál fue? Hace años que entraron también Pues no sé si era un grupo de rusos ¿Sabes? Y creo que amenazaban con tirar el servidor Si no... Si no, no sé qué Y que era, los Amis Le dijeron... Cállate, ¿sabes? Algo así Pasando de ellos, ¿no? Y les tiraban el servidor, ¿sabes? Les tiraban el puto servidor, tío Pero no me acuerdo ¿Qué coño exigían, tío? Vale, vámonos, ¿eh? Ya tenemos todo Vale, entonces ahora Nos vamos a ir a... Talkin A hacer la quest del guardia Porque era este tío Creo que aún no se puede hacer, ¿eh? Creo que era más nivel Sí, era nivel 12, de hecho La de este tampoco La de este tampoco Es al 8 Tiene que haber una quest de las souls aquí también Pero no sé quién te la da, la verdad La de este pavo, sí La del... Sebastián o como se llame Pero es a nivel 12, me parece A ver, gata A ver, gata A ver, gata ¿Eh? Ando atrás para acá Que me tienes contento Vale ¿Me dan bufillos ya O tengo que esperar al 8 también? Al 8 Ratillas que son, tío ¿Qué guardia? El de allí 3K Pero el de Talkin Te da 6 A ver, podemos vender ¿Cuánto me da por esto? 16K Vale Eso también Bueno Bueno Bueno, bueno Ni tan mal Vale Que Joder Madre mía Voy a vomitar ¿Sabes? Ah, sí Skills Que pierda skills El de aquí Pero es tarde No creo que sea Porque este te da otra quest Luego A ver Vamos a hablar con este Pasa que prefiero la de Talkin Porque me la sé Ya Aquí no sé Donde coño me voy a mandar ¿Sabes? A matar Caboors Imagino que no puedo Hacer las dos ¿No? Porque es la misma Nueva que Diferente raza De igual Me voy a ir a Talkin Porque aquí no No sé Me mandará Por allá Al fondo Y tal Buenas chavas Pon Exclamación server Y te sale la página Estás al lado Vale Ahora mira Vamos a ver Skills Power strike Power strike Power strike Power Esto Y ya estamos Vale ¿Dónde tengo la cam? Ahí abajo Ok Pondré esto Que salga aquí En principio O aquí Es que esto es demasiado grande Tiene que haber puesto La interfaz de Classic Tío O sea De Classic De Interlude Esto es demasiado En qué momentos Hago caso Nada más Con la de Classic Que era mejor Horrible Claro Me manda a matar Caboors Y cosas así Que están Caminos De Elven Forest ¿No? A ver Venga Solo son dos Vale Mata Caboors Solo Caboors ¿No? Ten Tiene Nini 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 No, pero te van a dar un par, ¿no? Por lo menos. Porque te tienen que dar mínimo uno de cada, ¿no? Igual que el de los humanos, que te tiene que dar uno de cada mínimo. Bueno, si subimos a los ocho tampoco pasa nada, gente. Pum. Pum. Avergid, majo. Vale. Claro, digo yo que tiene que ser uno de cada, ¿no? No. Ton-ton-ton-ton-ton. Ton-ton-ton-ton-ton. Si matas a uno y ya está Pero necesitas un ítem de cada uno de los que te pide Ya lo sé que los humanos también Pero con un solo ítem no Necesitas uno de cada de estos Los humanos te piden tres Tres partes de no sé qué rollos Y con uno de cada te vale Pero necesitas todo ¿Cómo que nada más uno? ¿Con uno de estos sin este? No creo ¿En serio? Pues debe ser cosa del regol Creo yo Me suena raro eso, gente Me suena tan raro que luego lo vamos a comprobar Cuando el more funcione bien Me fío más del more que del rebord por eso Es más retail Lo probaremos Es un C4 A ver si realmente funciona como decís ¿Vale? ¿Cuánto me ha dado? ¿De pasta? Nada, poca cosa, ¿no? El caso No puedo ir donde los humanos ahora Y hacer la otra Porque supongo que es la misma Me va a decir No, no, no Me va a meter la mierda O sí En interludes siempre es así Pues tío Yo qué sé Yo supongo que la llevo haciendo tanto tiempo Que estoy acostumbrado Que es una década de todo ¿Veis? Por eso me gusta más C4 Luego probaremos En el more Me hace un personaje Voy a empezar un personaje solo para eso Para ver si con un ítem solo Nos da Porque yo recuerdo Que no Pero bueno Si me decís que en interlude Funciona así Pues mira Yo qué sé Vale Somos nivel 7 Aún Vamos a matar algunos por aquí Y subimos al 8 Porque hasta el 8 No podemos hacer La mierda de las setas Y todo eso Aunque Aquí ya no podemos hacerla Esta tampoco No, tenemos que subir gente Tenemos que subir Hácelo ahora No, si está caído el morel app No puedo hacerla ahora Luego lo probamos Luego, luego Cuando Este el servidor bien Si es que lo dejan tranquilo de una vez Lo probamos A ver si esto ha sido Si siempre O es cosa de interlude No, no sé No, dicen que le están atacando No sé qué rollo Que hay gente que está haciéndole Se están echapando el servidor Yo que sé Se los están tirando Vamos Eso debe ser Guerra de servidores Gente, no sé Siegue de servidores ¿Sabes? Se tiran el servidor Unos a otros Ahí Oye, que quiero que la gente Juegue mi server No en el tuyo Ya está A nivel 8 Tengo SP para pillar Sí No en el tuyo No en el tuyo No en el tuyo No en el tuyo al final me vuelvo a hacer míticas al diablo, hombre, al diablo vale, vamos vamos a pillar wing wall y la skill de Mike y la del pavo este es que me da 3500, es que me da pereza incluso hacerla, tío, tengo 80k tío, le voy a hacer porque mira porque tenemos que subir, no, esto no ah, por cierto, hablando de 80k vamos a pillar 15 soes vale, muy bien no ¡Suscríbete al canal! 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 Me das algo más, ¿tú? ¡Guau! Gracias, ¿eh? ¡Talquín, mi hogar! Mi auténtico hogar, gente. Villa Orejas es para otro tipo de gente. Yo soy de aquí. Aunque vaya con skin de Elfo, yo soy de aquí. Realmente lo que me llama la atención del Rebor, si es que pasa, es que lo vuelvan Hellbone. Porque hay muy pocos o casi ningún servidor Hellbone. Y eso me llama un poco la atención. La verdad. El resto me da igual. Vale. Supongo que puede matar arañas bien, ¿no? Con esta espada. Joder, yo voy a matar por allí. Puede ser. Estos son nivel 11 o así, más o menos. 10, como yo. Ahí son nivel 12, 13. Y las arañas son, pues eso. 18, 19. 19, no sé. 18, 16. Por ahí sí. Y aquí. Hierbas, tío. En C4 no tenemos hierbas, ¿eh? Ahora me tengo que poner... Espera. Aquí. ¿Vale? No, es que tiene mucho crítico este, cabrón ¿Cómo te puedes hacer un S-Warsinger que sea efectivo en PvP, tío? De forma activa, ¿no? No, he hecho Sons y ya está, ¿no? ¿Con arco o qué? No tiene pasivas de arco, ¿no? ¿Con espada, con focus? Es que no sé, tío Es que, claro, lo malo es que no tienes No tienes stun ni nada de eso Tienes agresión Y ya está, ¿no? ¿Tiene roots? ¿Tiene para enganchar a la gente este o qué? No me acuerdo, ¿eh? Tampoco he jugado mucho S-Warsinger, la verdad Vale, me salen rosas, ¿o qué? Vale Puedo con ellas, ¿no? Supongo A ver Bueno, cuestan, ¿eh? Cuestan un poco Demasiada cuestan A lo largo de ese Está la skill esa que te mete Fear Que entra una cada mil veces ¿Y la skill depende de Tu M-Attack? O de qué depende esa skill A ver, es que a lo mejor se puede potenciar, ¿no? Para que entre más No lo sé, pregunto No sé con qué En función a qué La skill tiene Más o menos posibilidad de entrar Por ejemplo, el Drain del tanque Si tienes un arma con Akumen Y de mago Pues aparte de meter más Es más posible que metas crítico con ella De hecho, había muchos Dark Avengers que usaban Armas de magos con Akumen Y se la cambiaban para tirar el Drain Y cosas así, ¿no? Por lo menos antiguamente No sé En Interlude y tal Pero bueno Ni idea Voy a tirarle una de Open Y a ver si me da tiempo A meterle otra a final No, parece que no Es que tarda mucho en recargar No me voy a hacer la cuenta Dejar que me pegue Mira No tiene Mastery en nada No veo una mierda De a nivel alto No tiene Mastery en nada El World Singer No se especializa en ningún arma ¿En serio? Yo pensaba que su esto Era la espada O la bolacha No sé Típico, ¿no? Bueno De hecho he visto gente Llevándolo con todo ¿No? Con duales Con daga Con narco Con... Bueno, en fin Chu, 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 chu Vaya Bueno, supongo que eso lo hicieron Para compensar El hecho de que los bufos Que tiene y todo eso ¿No? Aunque bueno Compensan eso Y a los magos no ¿Me he matado? Vale, tenemos que subir al 12, gente Subimos al 12 Y nos vamos a hacer esas quests En un momento Y la de la espada De Elven ¿Me van a reventar las dos? Porque estas se ayudan ¿Eh? ¿O no? Ah, no se ayudan ¿En serio? Tío Toma Vale, una más Y subimos Churuchuchuchu Churuchuchu 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 Pero, por ejemplo Full buffado Con danzas, songs y todo el rollo Con el arco no metes Críticos que digan Bueno ¿O qué? A ver, yo me acuerdo de hacerle pvps a mi colega Que era el wolfsinger también Y ganarle fácil, ¿vale? Con el tal Avenger, pero claro El tal Avenger, uno contra uno Complicado Sin cosas raras Vale Tiro Bueno, pues con el rollo este de De lo del PK Y que no te dejen usar el arma que te da la gata Y todo el rollo Evitaron un poco también el PK a nivel bajo, ¿no? Pero claro, si te viene un tío Reventadísimo ya de cosas Y con otra cuenta Y te pekea con otro personaje Y tal, igual Buena fe Pues ya se tiene que hacer todo ese curro, ¿sabes? Eso sí Pero está bien eso o no está bien Yo creo que Debería haber sido a 5 PKs, creo yo Voy a 3 Entre 3 y 5 PKs ¿Sabes? Para que no te dejaran usar este arma Que te da la gata A uno me parece un poco Muy poquito Yo creo que los suyos Ya hacen más de 3 O 5 Ya está Que no te dejaran usar el arma Y todo eso, ¿vale? Pero a uno, tío Me parece un poco Pues vaya Bueno, y es que el Elven Knight Tampoco tiene Ningún tipo de stun, ¿no? Ni siquiera en tercera clase Tampoco Lo que tienes es ¿Qué tiene en tercera clase este? Tienes el Slam o algo así Pero el stun No tiene ningún tipo de stun Tampoco, ¿no? El Elven Knight Estamos a punto de subir, ¿eh, gente? Subimos al 12 y nos vamos Mira, estoy haciendo a Bergir por leer, tío Nada, ¿no? Full defensivo Es una especie de... Pues yo que sé Una especie de paradín de C3 Lo que pasa es que, bueno, por lo menos tenías stun, ¿sabes? No, 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 no Carpin ¿Qué pasa, tío? No te he leído, estoy aquí Que solo veo Schuster en el chat, ¿sabes? El buen Schuster, ¿eh? Ojalá todos participando tanto como él, la verdad Sería gratificante Gatrifish Grants 3 Gatrifish Grants 3 Sí, tiene agro, tiene agro Tiene... No sé si le sube tanto como un tanque normal Pero tiene agresión Eso sí lo tiene seguro Pues yo recuerdo a mi colega que lo usaba agresión Estando con el de parte Tiene agro, ultimate de defense, pero... Nivel 1, creo Y pues eso Sons Y no me acuerdo mucho más tampoco Vámonos Majo, te comento, alto ¡Ah! Ahí gritando, ¿no? Ahí Aprendes que le dan que hasta el 36 Ya, el ultimate de defense que tiene es nivel 1, ¿verdad? Joder, he estado a otra vuelta, ¿en serio? Vale, vámonos A ver, skills Primero que nada, gente Ahora attack Bien Vale Y ya estamos Bueno, tenemos un buffito de ataque Yo que sé Entonces, ahora ¿Este nos da quest ya o no? El Albertius ¿Vertius? Sí Vamos a hacerla de este pavo La del guardia Y la del tío de la tienda, ¿vale? ¿Esta qué? Creo que la hice ayer con el otro Con Majoelfo Y ya no me acuerdo, ¿sabes? Ah, era matar trials, ¿verdad? Ah, vale, sí Lo de las lágrimas Vale Un poco de coñazo esa parte, ¿eh? Pero bueno Y vamos a hacer también la del tío este La del tío de la tienda Vamos a hacer esta de paso Vale Una última vez Un último baile Tócalá una última vez ¿San? Ok Y la del tío de la tienda Que te da el escudo Y ya estamos Hola Vale, a ver una cosa No, claro No, claro Aquí no venden Top No grave Vale Pues nada Vale, tenemos que matar Setas Trials Y luego irnos hacia ¿Por qué no me falta una cosa ahí, gente? No sale Vale, ok Y luego irnos hacia Elven Fortress Y hacer allí dos misiones Y ya está Estamos prácticamente a nivel del otro La verdad que Mejor esto que haber continuado con el otro La verdad Aunque en mi cabeza Estaba seguir con el otro Y apechugar con las consecuencias Del peca del Bueno Del mago aquel Tururú Wow 32 Bueno Yo qué sé Hemos pasado Hemos pasado de 30 de ataque A 32 con el buff Nos vale Bienvenido Tinshot ¿Qué tal, tío? ¿Cómo está, míos? ¿Cómo está, míos? ¿Cómo estamos? No ¿Cómo está, míos? ¿Vale? Hacemos esta Vamos para allá Matamos Dreads Volvemos a Elven Fortress Y hacemos la otra ¿Vale? Hola, qué server es Pon exclamación server Y te sale la página El L2 Pero bueno El Fortress L2 Lujuria Cuidado, eh Buen nick Para un servidor Un poco erótico Un servidor donde los personajes No lleven ropa, ¿sabes? Antiguamente O no sé Ah, no Había un plugin O algo así Para hacer que no se viera La ropa interior De los personajes, tío Me acuerdo, es verdad Sí, sí, sí Y creo que me metí una vez En un servidor Donde estaba el plugin Ya implementado, tío Entonces con eso Sería un buen Un buen nick Para el Para el server ¿Cuánto llevamos? Siete Ahí Me he venido ¿Qué tal? Han vuelto a tirar Elmore Dice el GM Que no saben qué hacer Eh Yo qué sé, tío No lo sé Bueno, me tuve que hacer Correo Y cuenta de Twitch Para poder hablarte Si eso lo pusieron Hace unos meses ¿No? O así Yo tuve que hacer igual Creo Pues no veas, tío Joder Esto es Juan El de Línea G2.es Es él Ayer me dijo Majo Cuando te cierren El servidor ruso ese Te esperamos aquí Con los brazos abiertos Y él ha pagado Para que lo cierren Seguro Ha pagado Para que se lo tiren A los otros El poderoso Juan Deliria G2.es Vale Completado Vámonos a matar triads Pues no sé Qué van a hacer Yo qué sé Qué se hace En este tipo De casos No sé Es como cuando A esta gente A Auronito A esta gente Les tiran El internet Qué haces En esos casos Propoyo Pues yo qué sé Ni puta idea No lo sé Bueno, no sé Si es fácil o no Yo realmente No sabría hacerlo Pero bueno Pero que Ya te digo Cuando les han Querido tirar El internet A Auronito Esta gente Se lo han tirado Sabes O sea Y en esos casos ¿Qué haces? Pues comerte Una tremenda Poronga Creo yo Vale Tududududududududududududun Vamos por estos. A ser pirata no hay con quién contactar, supongo. Es que no tengo ni idea de eso, gente. No sé si hay algún tipo de protección contra ese tipo de cosas. En teoría sí, todos los servidores tienen protección o algo así. Te ponen de D2, D2, de eso, ¿no? D, D2, o como se diga. Pero yo qué sé. A ver, quiero D3, aquí. ¿Cuántos llevamos? Dos. Ah, ya tardará un poco también a soltarlo, ¿eh? Cuando el otro. ¿Más con el overheat? Lo sé, gente, lo sé. Bueno, ahí ya hicimos directos hace tiempo, tío. Sí, teníamos un clan bastante decente y tal. Que el clan sigue estando, pero la gente ya no juega. Ni yo hace tiempo ya. De hecho, ayer, ¿cuándo fue que entré? Antes de ayer. Que entré, fuimos a Monastery. Y me mataron, ¿no? Y me salí. Literal. Entré, fuimos a Monastery. Me mató un pudo bicho. Me dio muchísima vida el bicho, tío. Y dije, ¿cómo? No, 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 no. Ya, eso te lo ponen como... Para crear confianza con la gente, ¿no? Que lo juega. Sí, sí, estamos protegidos, no sé qué. Vale. Es como cuando te ponen... Servidor... Long term, ¿no? A largo plazo. Y luego, depende de cómo vaya la cosa, pues... Dura un mes. ¿Dónde hay...? Dura un mes. aquí aquí por todos buenas alguien aquí jugándolo pues no lo sé yo pero yo entro de vez en cuando de aquí si no pasa nada con si no pasa nada con el morel app yo juego habitualmente no aquí pero a ver no sé qué cojones van a hacer con el tema este que le estén tirando el servidor todo el rato hoy vale, subimos cantarán, tarán, tarán, tarán no, este no, este no, este no, este no es todo el box, este es de un box solo, de un cliente por eso me estoy haciendo en el world singer por si alguno está por aquí o os animáis y tal pues hacer parties básicamente y porque no me quería hacer otra vez el tanque de los cojones ¿sabes? y como aquí entro más casual pues digo mira, este es me parece un personaje correcto la verdad les cuesta soltar las las lágrimas de los driads ¿vale? sí, a mí el morel app me gusta no sé ya sé que hay mucho ruso y todo lo que tú quieras pero no sé a mí me da muy bien el servidor tío a ver si consiguen solucionar todo esto y y siguen hombre, alguna solución tiene que haber ¿no? ¿o qué? aunque sea cambiar el servidor de juegos o yo que sé tío, no sé 7 3 3 3 4 5 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Te decía yo, ¿qué está pasando, tío? Ok Son 10 de estos Y 3 de los Skull, no sé qué Venga ¿Qué tal? Hace años vi unos vídeos tuyos De L2, no sabía que seguías jugando Cuando digo años, realmente son años atrás Sí, sí, este año hemos cumplido 10 años en YouTube La verdad 10 añitos De hecho Muchos de los que me seguís Pues me seguí hace tiempo, la verdad A ver, no aquí en Twitch Porque aquí en Twitch llevo muy poco Y de forma continua Menos todavía Pero en YouTube, sí En YouTube hay gente que me sigue hace un montón de tiempo Pero mucho, ¿eh? Rollo 6, 8 Prácticamente 10 años Llevamos 3 3 4 5 6 6 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 con esta no sé si subiremos al 15 pero estaremos cerca lo malo es que no tenemos robo de vida y tengo que estar tirando de potis pero bueno luego no van a dar más que bien yo te sigo desde un vídeo de la quest de lo manite del oficial ya cuando fue eso que por cierto hablando de eso lo puse lo puse ayer por varios sitios y tal encontré un top de streamers bueno de youtubers streamers de gente que hace 10 vídeos como era top 7 youtubers que suben contenido de juegos raros yo estaba el segundo segundo bajo y con más de 8.000 suscriptores este youtuber se dedica a hacer vídeos de linea g2 un mmo que bla 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 como encontré eso no lo sé estaba mirando mis cosas de sabes y vi eso ahí digo esto que cojones es y dije como o sea soy top 2 streamers que juegan a juegos raros no sé porque considerar el editor un juego raro pero vale en fin supongo que poco populares hoy en día esta era la cosa luego lo miramos luego lo miramos el primero era un chaval que no sé si que jugaba al tibia creo un chaval con 20.000 suscriptores o algo así que jugaba al tibia me parece y yo top 2 bueno representando gente ahí estamos yo no sé representando a la comunidad venga de nada cracks me dan ganas de jugar L2 pero yo no tengo el temple para hacerlo pasa nada se mira y se disfruta igual pasa que mirando uno no puede hacer lo que le gusta hacer pero bueno en fin lo que hay tienes que conformarte con lo que el otro está haciendo básicamente le puedes sugerir pero me tengo que poner esto no me cortes para para ahora seguimos vale 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 por fin uno de estos ok sigo con 3 de esqueleto son 10 me parece ¿sabes? me queréis soltar partes ya coño ahí estamos otra ves si lloras el juego te hace caso te escucha gente blake míralo vale por muy bien te quito los drops y me la suda no 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 tranquila no pasa nada que yo ya acabo aquí bueno ya acabo me quedan 6 y 3 y 2 ¿sabes? ¿sois alguno de vosotros la Drake esta? o no que me está pegando a coño Fire ¿qué hace una mala aquí humana? haciendo las quest ¿no? vale uno más de estos cinco más de estos me la hago vamos que sale parte mira ya tenemos esto vale solo tenemos que matar a esqueletos go buenas ¿qué tal tío? ¿qué servidor es? pone exclamación server felki ¿y cuándo empezó? no lo sé la verdad ¿cuándo empezó? no lo sé no lo tengo claro cuándo fue mira el enano 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 me la agarra con la mano vale tiro venga cuatro cuatro chanararara pote fíjalo fíjalo como aprovecho que le tanquio el enano vale relax gente no quiero líos nada debe quedar gente ¿vale? ya lo tuvimos bastante con con lo de antes de ayer no queremos líos no queremos queremos venir en son de paz somos de greenpeace no queremos follón no queremos follón hasta nivel 40 o hasta tener un arma que no nos diga no te la puedes poner poder esperar vale 7 venga va que al final terminamos y todo madre mía ah que me estás pegando a mí me estás pegando pues toma me parto la cara ahora corre ahora corre vale 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 pues ya casi hemos pillado el otro el otro estaba ahí en nivel 15 vamos a que bien el por 3 el por 3 lo mejor de la música de fondo vale gracias por la parte que me toca me podéis dar ya de una puta vez los 3 que me faltan por favor venga tampoco pido tanto si sois esqueletos si ya estáis estáis ya en la mierda yo que sé no se hace falta darme huesitos va vale menos mal tío faltan 2 sí están al tope 144 cuatro hercios y ya está tampoco, o sea no se puede poner mucho más tampoco Outfocusing no porque molesta así que nada bueno, nos falta uno, ¿no? o dos, uno, venga dámelo o tú ¿qué haces? arquero de mierda la verdad es que me mato toda la sala y no me dan el hueso, tío vale, por fin madre mía ¿cómo no, gente? Hawk bueno, cuatro misiones de golpe, gente te deberías ir no, se están haciendo misiones no me puedo ir, tío champagne vale, un momento te voy a quedar con el culo cuadrado, no lo sientes Futuros Warsinger yes yes primero este primero Albertus Albertus que teníamos que darle a ver tenemos que darle el remedio de su no sé qué a ver Albertus cuéntame ahora no primero al otro, ¿no? sí ahora sí ahora sí ahora sí Albertus churichu churichu ahora está también ¿vale? pum pum que te hace una calor hace una puta calor madre mía creo que este también sí y al de aquí también me parece y no sé si al de ahí también ah, que esto que está aquí repartiendo medicinas para todo Dios ¿sabes? tum tum me he puesto el pelo típico de Piero sí, creo que sí y la cara también es Piero disfrazado ¿sabes? es Piero es mi mago Spelsinger con una skin de del Warsinger de Warrior va a disfrazar de Warrior gente Ryan puede ser también sí vale, tú te completo la tuya ok 13k bueno, 14 casi completamos esto también eh, hola creo que me falta un guardia por darle medicinas ah, es que tienen diarrea gente yo que sé demasiada fiesta ¿sabes? las fiestas del árbol se montan aquí unas que flipas vale, tú 24k y escudo nice y berros ok vamos 140k es bueno yo que sé ¿no? ahora te quedas en el rebord ya no juegas el morelab madre mía cuántas veces me preguntáis eso tío mira que lo digo veces joder chaval no estoy en el morelab porque hoy les están tirando el server todo el rato de hecho he empezado el stream y estando en el morelab yo hubiéramos estado un buen rato allí pero se me se lo tiraron dos veces estando yo y se ve que llevan así todo el día pero que yo no tengo servidor fijo tampoco mi servidor habitual es el morelab pero donde quiero no soy el típico streamer de L2 que tiene como contrato con algún servidor no yo juego donde me apetece juego donde me apetece vale me han dado más cristales no cristales la espada más souls sí más potis sí ok o sea no tengo contrato con un servidor gente yo quiero jugar aquí juego aquí quiero jugar al de Juan me voy al de Juan el morelab me voy al morelab quiero jugar en línea G2 todo también me voy allí ¿sabes? no tengo ninguna restricción cero ¿por qué? porque no tengo nada con ellos con nadie hay otros que sí hay gente que juega en un servidor porque los del servidor les pagan o porque etc etc yo no cero no tengo contrato con nadie que no puedo criticar a nadie pero es que es mi caso ¿sabes? ¿vale? ok 146k ¿cuánto nos sale el el no grad a ver vamos a mirar una cosa aquí no porque no podemos comprarlo pero voy a vender vende el escudo bueno esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí voy a usar también la espada también el escudo 7k 6k ¿no? y digo nada 7 vale mmm bueno pinta bien ¿no? ok vendemos 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 171k 173k vale vale ah tengo que pillar skills creo ¿no? churuchu churuchu y nos vamos a ir a glúdio a pillar la skill de los esqueletos o sea la skill la quest coño joder me están diciendo que un chaval se hizo pasar por un gm del more lab y tiró el server y desde entonces lo están tirando desde hace ya unos días pero como se hizo pasar por un gm se hizo pasar o entró con la cuenta de un gm por hacerte pasar no sé ¿qué es hacerte pasar? ¿tener la cuenta del gm o ponerte el mismo nombre o qué? hacks ok a estas alturas uno pensaría que lo preguntan en broma pero no ya si no me sienta mal que lo preguntéis la verdad simplemente os lo aclaro que yo juego varios porque no hay gente que juega un servidor siempre porque tienen contratito o llámalo como quieras ¿no? a mí me han ofrecido algunos jugar en servidores y tal pero claro eso te limita a jugar con ellos entonces sí que bueno pero que no critico a quien lo haga que ellos es mi caso y ya está cada uno haga lo que quiera faltaría elemental geal cuidado si esto es lo que usaba mi colega siempre elemental geal esto te sube un poco ¿no? o algo parecido elemental geal elemental geal cual será aquí vale para luego venga pues vámonos 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 sí vámonos tú 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 a ver ¿cuánto es el viaje al ludio? wow te estás flipando ¿no? venga buen abrazo estás flipando a caminar gente hay que hacer ejercicio caminar es bien que calor tira el pc por allá abajo tío es el sol ahora mismo el pc es el sol yo creo que pongo un huevo frito o sea no un huevo frito ya estaría frito encima de la chapa del pc y se va haciendo ¿sabes? se va cociendo algo madre mía no desde aquí creo que no yo siempre lo hago cuando pone glúdeos de ritoris si no no lo hago seguramente seguramente sí pero siempre lo hago cuando paso de aquí y pone glúdeo territorio entonces ahí lo tiro porque no quiero que me mande a yo que sé tío a darle ¿sabes? el intento de usar dualbox and bot programs acabará con el ban permanente ya ok ok ya pero ok ya pero si tiene dos peces ¿qué? ¿cómo controlas eso? ¿cómo controlas eso? si el tío tiene un pc aquí y el portátil aquí ¿sabes? ¿cómo lo controlas? y eso le da una ventaja enorme al tío porque puede ir con dualbox ¿sabes? ¿por IP? ¿lo controlan por IP o algo? no sé seguro que hay gente que se busca la manera de ¿sabes? seguro segurito vamos lo hago yo hay que pedir un permiso especial cuando hay dos peces ya ya pero tú podemos digamos que usas de excusa a tu novia ¿vale? no es que juego con mi novia no sé qué y el día de la comprobación o cuando lo que sea lo comprueban ¿vale? y luego ya pues ¿qué? luego ya tienes dualbox le puedes decir a tu novia no tranquila si eso lo va hoy ¿sabes? glúdio territorio por nada vamos tu novia amigo hermano amigo que se haga pasar por hermano X claro claro ves lo que dice Raiden yo en el morelado usaba cuatro cuentas es muy complicado vigilar eso a full ¿sabes? y claro quieras que no a la gente que lo hace pues ya le da un ventajón considerable aquí voy a mirar yo antes de nada aquí es más caro ¿no? coño aquí es más caro que en Giran ¿no? uff ¿cunde o no cunde gente? ¿cunde o no cunde? gente sí lo haremos seguramente pero seguro pero esto ahora mismo cunde ¿cunde o no cunde? no cunde puf puf bueno de momento vamos bien pero es que con ese set que bueno que no es un set puede llegar hasta nivel 25 así fácil creo yo ¿te da para ahorrar para la midrille? puede ser bueno a ver vamos de momento vamos a pillar la quest esta Curtis Curtis era el 15 no está o qué sí Du-du-du-du-du-du-du Hai, 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 hai Jajaja, puto Raiden, tío Yo te puedo dar un semplicatinga si quieres Paráis de tentarme todo el rato, eh, tío Joder, con ese Blue Wolf Blue Wolf el otro día Que si no sé qué, que si no sé cuánto Sois unos cabrones No, pero si hago lo del exchange No me lleva a esa Porque esta es light No es heavy No te va a llevar a ese set, ¿sabes? Bajo, si quieres te presto un set, todo no grave Sois siete, me lo puedes devolver cuando quieras Sete Paraís, no paraís, no paraís No paráis Hola Tentando todo el rato, eh ¿Cómo se dice eso ahora? No paráis de antojar, eh No paráis de antojar, gente Vale Ok ¿Dónde vamos primero a hacer esto? Aquí, ¿verdad? Vamos a matar a alguien un rato Y luego nos vamos a Agony Pepe Loma Nice A despedir Yo me pongo por Por detrás de las casas Donde hay un montón de esqueletos ¿Dónde estuve el otro día? Por ahí Creo que es por aquí Chin, 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 chin Vamos, el Fomajo Tú puedes Cobrarle intereses Veis, es que no se os puede acercar nada Porque sois como los bancos Luego Si bajo te presto esto Y luego, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando te presté? Pues ahora quiero el doble Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vámonos Yo realmente me pillaría El setes en el torno grave O sea, tiraría con él hasta 25 Así, fácil Bueno, hasta 25 Hasta tener para la mitril Churú, 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 chum Doctor Mouth Mouth es boca, ¿no? En inglés Doctor boca chancla Entonces, ¿qué? ¿Sigue caído el more o qué? Ah, mira Catacombás, ¿no? ¿Se han acabado hoy? Cucum Lisca Lisca Musca Mickey Mouse Vale Hay gente por aquí, tío ¿En serio? ¿Me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hacéis aquí? Venga ¿Con arma D? ¿Sí? ¿En serio? ¿Llevo un arma D? ¿Cómo me lo ha parecido a mí? Lo veo Notan que es majo Notan que es Ah, no, el tío no Ah, no, no Eso tengo que hablar de hoy Chururururu Churururu 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 mil de arena al día venga un abrazo como pego tres meses y jugar y cuando vuelvo me decís majo son tres millones pueden pasar días semanas o meses no creo hay que hacer lo que hace facebook y esta gente no cuando los hackea un pirata o cosas así lo contratan porque mona mira porque mona qué es esto show emote of un baile pero qué me das qué es esto a que eres 7 venga va te lo cojo prestado miedo ahora soy súper fancy guau es como le quedan horribles al al elfo las las heavy le quedan fatal tío solo y quedan bien las light y las robes las heavy le quedan horribles tío y está uno se ve tan de esto pero por ejemplo la la blue wolf y todo eso no puedo escribir a no puedo escribir está poniendo a ver si te la guardas la blue wolf y todo eso le quedan fatal pero de todo y ya mira vale si quieres una composición prestada si no nivel 15 si quieres una imperial prestada te la dejo también una furgote en word de estas una furgote en word de estas vamos por aquí vamos por aquí majo si quieres un clan hall prestado quieres un antaras un balacas prestado majo tíctor y tícoño cuida con este que nos tira magias y nos revienta la cabeza el cabezón vä ah y ¿Alguna otra vez? ¿Hay gente que cunda hacerla a este nivel? Aparte de esta. Porque la del tío de Gludin es al 19 o más, ¿no? O al 21. No, al 21 creo que es, de hecho. Bueno, hemos hecho bastantes misioncillas hoy, ¿eh, gente? Para recuperar rápido. De hecho, ya hemos... Estamos superando al... A Majoelf. Bienvenido, Joaquín. ¿Qué tal, tío? Infantry. Vale. Ah, venite, güey. ¿Quién eres tú? Rinoa. Lleva guantes de... Te la presto. ¿El qué me prestas? ¿El qué? ¿Pero qué me estáis trayendo? Vamos a ver. Toma, tengo un cristal de estos. Pero si soy... Pero que soy... Para cuando subas. Ahora tengo peso. No puedo escribir, por cierto. O sea, da igual, no puedo escribir. No, no me des pasta. No, no, no. Ya está, ya está, ya está. ¿Cuánto peso tengo? 60. Me voy. Qué lindo, te dan cositas. Si quieres adena, tengo. Este es Raiden, seguro. No puedo escribir. No quiero adena, gracias. Ahora viene otro. Majo, tengo la Blue Wolf. ¿Quieres que te la preste ya? Yo nivel 15, ¿sabes? Vale, ok. Y luego otro ahí con... ¿Quieres la Neymar? Majo, ¿quieres el castillo de Aden? Toma, te lo presto, va. Si fuera el More Lab, no os lo hubiera aceptado, ¿eh, cabrón? Aunque no sé quién fue que me tiró 10 kilos y las cogí y dije, chus, cállate, majo. Es como que no has visto nada. Vale, vamos a dejar esto porque tengo peso, tío. Si es que como me sigáis traiendo cosas, pues yo voy a ser. Majo, ¿quieres una Damascus? No sé. Vale, Warehouse. Depósito. Vale. Churrún, 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 churrún. Lobo La quest del lobo la he hecho Tres veces en mi vida, creo Cinco como mucho Vale, aquí va a coger yo Defensa, defensa Y ya estamos Ah, y tengo que enviar esto, tío, vale igual Joder Cambiamos a El otro, ¿o qué? Cambiamos a Agony Un poco He luego un interlude Yo creo que no, la verdad Creo que no sale muy a cuenta, tío Quizá en niveles bajitos Podría ser, pero Más allá de eso Yo creo que en interlude era más el capricho Igual que el strider Bueno, el strider te va bien porque puedes correr mucho con él y tal Pero Por lo demás Bueno, el strider iba bien para juntar bichos, eso sí Hacer trenecitos y eso ¿Por qué estoy pillando esto? Bueno, Agony es barato Vámonos Claro, aquí me saca el nivel Bueno, en teoría subiremos un poco mejor A ver Les quito más bien poco Vamos a estar quieto, chacho Mira, ha fallado Vale, ok Tengo un dazo de un destroy de todo En el modedad te puedo dar hasta 300k Claro que sí Claro que sí El elo más de De L2 El Raiden, ¿sabes? Así te motivamos a jugar aquí No sé yo, ¿eh? Turututututun Turutututun Vale, nos están dando de todo Menos Huesos del hombro, ¿no? Arm era hombro, ¿verdad? Pues a la mierda Necesitamos uno de cada Para hacer esqueleto completo Te lo he quitado muy poquitos Date quieto ya, hombre Eh Vale, comienza a ser en sí, gente Apuntaos Sobre todo si sois un destro O un Spoiler Cha-da-dum El Tiraele se lo probaría si no fuera Otro interlude Si fuera yo que sé Otra crónica Si fuera un Hellbound Un Gracia Porque si no, ¿para qué? Si gastando a este Creo que la crónica perfecta sería un Un high fight Pero con la dificultad de un C4 o así, ¿sabes? Sin ayudas, sin armas común Sí, lo veo, la verdad Lo veo bastante Con drop cuando mueres Posible drop cuando mueres Por bichos Eso estaría bastante bien, la verdad Pero eso no va a pasar Porque la gente no se complica También en el servidor Como mucho retocan cuatro cosas Y ya está Pero un high fight con todo su contenido Pero con la dificultad de un C4 o un C3 A mí me serviría, la verdad ¿Qué tal con el rebord? Pues bueno, yo que sé Aquí estamos Me están dando de todo Estos chicos Estos Antojones ¿Eh? Majo, ¿quieres una Composite? ¿Una no sé qué? ¿Quieres una Imperial? Están antojando todo el rato Están todo el rato antojando, gente Yo el clásico Mira, el otro día que jugamos A la Sienbel este, ¿no? Y es que no me acaba de ¿Sabes? No me acabo de pillar, tío Me gusta algo más que el Essence Obviamente Algo más Pero tampoco mucho más Por cierto ¿Se sabe algo ya del Liberty? ¿Del TL? ¿Alguna fecha? ¿O beta? ¿O lo que sea? Beta cerrada ¿Hay algún... ¿Algo? Porque se decía verano Pero... ¿Verano qué? ¿Verano beta O verano sale el juego? El throne al Liberty ¿Eh? Porque... Realmente tengo ganas de que salga Para ver si va a ser tremendo cagadón Otra vez de necesos O no, tío O a ver lo que aguanta Sin ser un tremendo cagadón ¿Sabes? ¿Sabes lo que aguantan? Sacando el juego Y que esté en condiciones Porque... Yo qué sé, tío Si buscamos referencias La verdad que... Tengo más curiosidad de eso Que del juego, ¿sabes? Es curioso, tío ¿Cuánto tardará en ese soft En cagarla? ¿Han aprendido algo de todo esto? ¿De tener una obra de arte A... Una basura Como es ahora? ¿En el oficial? Yo creo que no, eh Yo creo que no Porque... DL2 en el oficial No han intentado hacer... ¿Sabes? No Es que de hecho Cada vez la cagan más, tío Yo creo que no han aprendido Una mierda, vamos Literal Ojalá me equivoque Pero bueno Le doy un mes Pero será un mes Que no olvidarás en tu vida ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que fuera así el... El trailer del juego, tío? Este juego durará un mes Pero... Será un mes que nunca olvidarás Seguramente cuando salga Habrá mucho hype Ya verás Seguro Y seguro que muchos youtubers Streamers Lo que sean Lo juegan ¿Sabes? Luego lo que dure ya o no Pues bueno Los MMOs ya sabemos lo que pasa ¿No? Si lo juegan los que deben Suben hasta aquí Y luego hacen... Y luego hacen... Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es Cómo sale el juego Y cómo lo mantienen Luego ¿Sabes? Que lo jueguen Los cuatro famosetes De turno Pues bueno Llegan los randoms A ver qué tal Y luego se quedan Los jugadores de verdad Si el juego es la pena Si no, no Hazte un server majo Peluski Es el que siempre me dice Majo Si algún día quieres hacer un server Yo lo monto Uf No sé Peluski Cuenta conmigo Es que Peluski Es el máximo donador Del canal De momento Y ya me lo he dicho Varias veces eso Que tiene pensado Montar un servidor En algún momento No sé qué Tal Chiricham Bueno Depende Supongo que sí Vamos Pero es que No sé Últimamente Menuda decepciones Me pillo el New World Y La beta cerrada Primera Esa que jugué En agosto Muy bien Me gustó mucho Y luego sale el juego Y madre mía La que se lió ¿Sabes? Con bugs Y mierda Bueno En fin O sea que en principio Sí Ya repararon el inicio Del MoreLab Bien Bien Vamos ahí Poco a poco ¿Sabes? Hum Línea G2. Línea G2, el Majo Server, ¿no? Solo un poco, no sé, anticlimático, ¿no? Aquí hay un montón, ¿eh? Me van a reventar. A ver, no creo. Que, por cierto, hay gente que piensa que lo de Majo es porque yo soy un tío Majo y no va por ahí. Es por mi nombre, gente. Es por mi nombre. No es Majo de, ¡ay, qué Majo que soy! No. No va por ahí la cosa, ¿eh? Si alguno todavía piensa eso, no se sabe el lore del Nick. Bueno, se me va a juntar aquí la de Dios, ¿no? Se me va a juntar aquí la de Dios, venga. Última te defensa, Majo. A correr, eres un puto elfo. Bueno, me está metiendo todo crítico, ¿sabes? Venga, hombre. ¿Queréis parar de meterme críticos, hijos de gran...? Me cago en la madre que os parió. Están todos críticos ahí metiéndome, ¿sabes? Venga, hombre. Había un momento que solo escuchaba críticos, tío. Qué hijos de la grandísima, ¿eh? Cómo han intentado pelarme, tío. Dropeitos. Dropeitos no se dejan nunca. Churururum, churururum, chururururum. To vendo sua live. Daniela supongo que es brasileño, ¿no? Brasilero o portugués. Yo no puedo escribir, ¿no? Ni siquiera por... No, no puedo escribir, tío. Me tienen censurado, ¿eh? Estos cabrones. Me tienen censurado, tío. Hasta nivel 20, ¿no? Supongo. Vale. Sí, ¿no, Groben? Cualquiera que pequee. Pero si pone que es majo, ¿no? Por eso que hay mucha gente que piensa que Majo Bobby viene por... Ah, es un tío majo, no sé qué. No. No va por ahí la cosa. Para nada, ¿sabes? Majo viene de mi nombre, tío. La verdad. Y Bobby también, mi nombre y apellidos. Lo he dicho muchas veces ya, ¿no? Eso, pero bueno. Pero mucha gente pensará eso. Ay, qué majo, no sé qué. Mira, se llama Majo. No, no va por ahí la cosa. No va por ahí. Tenemos para hacer completos ya. Ah, sí, mira, sí. Tenemos cinco. ¿Qué? Cinco podemos hacer completos. Que luego el otro te completa, pues... La mitad o así. O el 60%. Vale. Vale. Unos críticos, la verdad. Venga, nivel 17 ya, de gente. Hay que decir que sin esta armadura... Habríamos muerto ya alguna que otra vez, ¿eh? Aquí, cuando se nos ha juntado ahí tantos... Sin esta armadura estaríamos muertos, ¿eh? O sea, que el que ha dicho antes que no cundía a comprársela, miente. Nos ha salvado la vida. Dime dónde andas, los esqueletos, para qué... ¿El cómo, Nauqui? ¿Qué, dónde andas? Estoy aquí en la salida de... De Agony. Chuchuchu, chuchu, chuchu, chuchu. Ah, no, yo no estoy en Despair. Estoy en Agony. Tú, 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 tú. Pero creo que voy a tener que ir a... A Despair, porque dan más Skulls allí que aquí. Creo que aquí te dan más de estos. Y allí te dan más de estos, creo. No, no, no. Nada de pequear que la liamos otra vez. Nada de pequear que la liamos otra vez. Acabar con una cuenta todo de elfo, ¿sabes? Elfo majo, majo elfo, el majo fo, fomo majo, yo qué sé. Qué dice, soy un pro coreano. Chururún, chun, chun. Vale. Puede que al elfo le vaya bien la espada esta de... Que aumenta el daño crítico, ¿sabes? La de crítica de Aldamash. ¿Cómo se llamaba la SA esa? ¿Critica de Aldamash o cómo era? Hay dos tipos. Está la que te da focus, que te da más posibilidad de crítico. Y luego hay otra que se llama... Sí puede que sea crítica de Aldamash, ¿no? Que hace que el crítico haga más daño. Pues puede que le vaya bien esa, ¿no? Porque de base tiene bastante crítico. O sea que no sé. A ver, en PvP nunca vas a ser un maquinón, pero yo no sé. Incluso para farmear. Aunque este bicho supongo que farmea haciendo parties, ¿no? El Worshinger is looking for party. Sí, nada, gracias. Te tiro a Sons y un abrazo. ¿Te vayas? ¿Qué pesado, tío? Madre mía. ¿Se imagináis que ahora tiran al rebord? Estaría curioso, ¿eh, gente? Que es un ataque global de... Yo qué sé. De Ncsoft, ¿sabes? Empieza a tirar servidores ahí. Pum, 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 pum. Y van cayendo uno a uno. Bueno, vamos a ir ya, ¿eh? A mirar unas botinhas. Vamos a cambiar un rato de Spear. Bueno. Churururú chururu. Ok. Ok. A ver, gente, tengo que mirar una cosa, si me han ingresado en tema. Ah, vale, sí. Ok. Siendo nuevo, no voy a estar al nivel de la peña que lleva desde que lanzaron en 2004. Bueno, hay gente que era muy buena antes y hoy en día, pues, a ver. Sí, mira, nadie, Dolce. ¡Ay, Dolce! ¡Chichichichichichin! Ese tanque es majo, seguro que no me tira la pantera. ¿Vale? Pues, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Warcrayer27 looking for party. Ex-partner outside of Amnest. Muy bien, ¿eh? A ver, quiero que te corras. Eso dijo ella. Pero hacia allí. Eso. Que si no me vas a juntar la de Dios. ¿Puedes pegarle el fuego de mierda? Venga, hombre. No, 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 no. ¿Cuántas EPs tenemos? 6.000 y pico Nice A lo mejor Tio Soe Así pillamos lo de Elemental Sí, voy a pillarlo El G al S, no sé Que vamos bien de potis y tal Bueno, claro, no es lo mismo jugar Estar acostumbrado a jugar servidores RAID Más altos que meterte en un low, la verdad La cosa cambia aquí Pero bueno, es cuestión de practicar Y de tener paciencia y ya está Churururú Vale Vale A ver tú Quiero Quiero Esto 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 Y esto Y ya estamos Poner Aquí mismo O no Que también Ahí mismo El nacimiento del Fomajo Gente Cata Los ruso Se ponen unos nombres Que dice Es porque Joyimbo Vale Cata Vale, vámonos ¿Qué pasa con el Morela? ¿Han abierto ya? ¿O no van a poder? ¿No les dejan? Sí Sí, sí, lo sé, lo sé Estamos dentro Ya se estabilizó el server Eh, hola Uno me decís que va para largo Y que todavía no nada Y otro que está ahí dentro Ya, ¿cómo es? Sí, yo es la costumbre Porque en otras crónicas No No había TP aquí, creo O era caro Y para ahorrarme Yo qué sé, tío Es que Muy old school Soy, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, tío Si hoy no se puede jugar El Morela Pues yo qué sé A ver si lo arreglan Y mañana y eso Le podemos dar Por un día Tampoco, ¿sabes? Ayer tampoco jugué No pude Vamos por fuera Porque por dentro A lo mejor nos revientan, ¿eh? Bienvenido Javo, ¿qué tal, tío? Estamos cerquita de 1400, ¿eh? Lejos de los que somos en YouTube Pero, bueno Que la cantidad que pone ahí en En la de esto Es los que somos Los que somos en YouTube 10.140 Bueno, ¿sabes? Conseguiremos superarlo, gente Tananana Vean el próximo episodio En Mahogobi TV Vale, vamos a matar aquí unos pocos Zelfix No sé por qué Leía Netflix, tío Bueno, en fin Que aquí en teoría Dan más Skulls Y en Redbone Y todo eso En teoría No sé por qué Talía Teorsión Exclamación server Exclamación server Exclamación Exclamación Vale, vamos a juntar unos 10, 12 si puede ser Y a ver cuánto nos saca este entero, si ya está El bicho este va con el composites y el sabes No, el, ¿cómo se llama? El tower seal este, ¿cómo se llama? Grado 12 Es un bicho de mierda en el nivel 16, ¿sabes? Boom El morelap está on Estoy liveando en Execution Vale, vamos a ver cómo evoluciona la cosa Por todos Vamos a ver si aguanta el servero Lo vuelven a tirar y tal, ¿sabes? No A ver, hit majo Ah, esto no me dan partes, ¿no? Parece Me voy Ah, este sí Cuidado con ese Vale Vale ¿Por qué salen tan pelotonados aquí los Los mobs, tío? Ya, subimos al 18 ya mismo Me están dando cabezas, ¿eh? A ver, tú me estás estorbando aquí ya, la verdad Sabes, crack Chirachín Un poquito de mango loco, gente Mira, vamos otra vez Hay gente que da follow solo para preguntar ¿Qué servía es? Y luego dan un follow, ¿sabes? Bueno, en fin Tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Ok Tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Tengo por subir Sí, tengo por subir ahí un vídeo, tío A luego lo subiré así Ay, lo que no he publicado Ningún vídeo hoy, tío, en Youtube Tenemos que hacerlo un paro, ¿no, gente? Y publicamos algo hoy No sé el qué, la verdad ¿Bichos? Nada, tenemos seis cabezas solo, tío Seis cabezas No, por mucho que tengas de uno Si solo tienes seis En este caso de otro Completos puedes hacer seis solo Como mucho Porque luego el otro falla Cuando te hacen los esqueletos, ¿sabes? Y es lo que realmente da pasta Porque luego, si vendes por piezas Prácticamente no te sueltan nada Ja, da, 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 da Ja, da, da Vale Ah, ya Venga, subimos al 18 Hacemos un parón Vale, pues 18 Ah, na, seis cabezas aún, ¿eh? Mm, 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 mm Te me ando, por cierto. Me estoy meando. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Este paso de parecer al... No me acuerdo el nombre. El que iba en silla de ruedas, coño. Que murió hace unos años. El Hawkins. Ese. Vale. Primero, vamos a mirar si tenemos alguna skill nueva. No, pues pillo esto. No, pues pillo esto. Vale, a ver cuantos esqueletos completos nos suelta este. El Barzac. Barzac. No el Barzac, no. Barzac. 1. 1. 1. Ah, 3, vale. Ok, 4. 5. Bueno, bastante bien, la verdad. Aunque, claro, recompensa estará por 1, pues por 5 que no van a dar. 8 casos, sí, sí llega. A ver, ¿cómo era esto? No. 10K. 10K. Vale, te sueltan 2K por cada esqueleto completo. Bueno. Vale, pues nivel 18 ya, gente. Nada mal. Elfo majo. La leyenda renacido. No. No. No.